Yo soy como me ves, cuando me ilimita, que le roba la vida, momentos nada más. Soy así, como soy, con mi forma de actuar, soy feliz, como estoy, y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora. Oye una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de mi narco, yo soy una mujer que cuando la mamá se entrega sin medidas, toda, toda. No sé si soy mejor o verdad, tan solo soy una sencilla y frágil, soy mi amor. Franco Cabrera, buenísimo. Y Pierita. No. Buenísimo. Buenísimo.